Bueno, pues aquí ando, que nos vamos camino de un sitio para dar un cursito de verano relacionado con el Da Vinci. El sitio se llamaba, era la UNED de... Hola, ¿tí? Es verdad. ¡Tú de la! ¡Tú de la! Muchas gracias, Cristian. Pues eso, que nos vamos. Y que nos vamos a pegar tres horitas hablando de Leonardo y de lo que hemos trabajado en el cara a cara y lo que hemos trabajado en el libro de La Yoconda Descodificada. Así que, allí nos vemos. Cuidado mucho. Besitos.